Los médicos de los hospitales Santo Tomás, San Miguel Arcángel y del complejo hospitalario Arias Madrid desde este lunes se declararon en paro general de actividades en Panamá. Exigen al gobierno el pago de horas extraordinarias atrasadas y la equiparación salarial de nuevos ingresos. Otros hospitales están trabajando a medias. Los médicos y enfermeras solo prestan servicios de urgencias y atienden a los pacientes hospitalizados. No hay consultas ni cirugías selectivas. El presidente Juan Carlos Varela desestimó la huelga y confirmó que 95% de la deuda con los médicos por horas extras ha sido cancelada. El Ministerio de Salud se comprometió a resolver las fallas en el sistema de nómina del personal médico en las próximas horas.